Se trata de la condecoración Miguel Hidalgo y Costilla. Esa condecoración ya existe, está en la Ley de Estímulos, Premios y Recompensas Civiles. Es el artículo 34, a partir de 1978, que se incorporó a otras condecoraciones que entrega el Estado mexicano. Esta se trata de una condecoración que tiene diferentes grados, se trata de una condecoración que además establece cuáles son las razones por las cuales se da. Y es justamente un premio que premia méritos eminentes o distinguidos, conductas o trayectorias vitales y ejemplares y relevantes servicios prestados a la patria. Se ha entregado solamente en 10 ocasiones y, como les decía, en el artículo 34 establece que es la más alta presea que se otorga por parte de los Estados Unidos mexicanos a los connacionales. Así como está el Águila Azteca, la condecoración más importante que entrega el gobierno mexicano a extranjeros, esta es la presea más importante que se entrega a connacionales.